bienvenidos a la farmacia de la píldora roja uno más del patercado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de facebook y de twitter hace un tiempo escuchaba una de estas este tipas que tienen un canal de youtube que es tipo de mra que estaba haciendo un directo y en ese directo es un comentario del tipo como que los hombres que seguimos esta filosofía mixtado y todo que perdiéramos el miedo a casarnos y que firmáramos un contrato prenuptial y que eso resolvía básicamente el temor o la inseguridad legal que afrontan los hombres hoy en día o al menos la mayoría de los hombres hoy en día eso al principio mucha gente le sonó sensato se llevó casi que algunos aplausos digitales y todo este tipo de cosas pero a mí en ese momento habían cosas que no me sonaban algunas de ellas las tenía con certeza otras no estaba seguro de qué era pero sentía algo como que no estaba bien con eso entonces a pesar de que eso fue hace meses me di a la labor de ir investigando un poco más sobre el contrato prenuptial y descubrí varias cosas lo primero es que no es un tema nada simple de qué hablar es posiblemente lo más complejo que usted puede tratar porque a nivel legal tiene es un laberinto es un laberinto legal tiene muchos escapes muchas entradas este hay un montón de cosas que pueden alterar la otra cosas que se pueden alterar en el camino que alteran el resto del contrato o sea es una maraña legal tan compleja que yo creo que sentarse a hablar de ese tema y explicarlo a fondo es casi que imposible y si a esto nosotros le añadimos el tema de que por país cambia la legislación se hace aún más complejo lo que yo logré encontrar fueron puntos donde el contrato prenuptial en todos los países coincide básicamente y lo y una trampa que fue de lo que nadie está está hablando que yo la voy a revelar en este vídeo y que hace que el contrato prenuptial no sirva para absolutamente nada y que no te va a garantizar nunca la libertad que tú estás esperando obtener de la ley con el contrato prenuptial pero tienes que seguir escuchando el vídeo para escuchar cuál es esa trampa en la que sí creo que coinciden todos los países y de la que nadie habla cuando toca este tema lo primero es que el contrato prenuptial funciona para las cosas en la mayoría de legislaciones que usted adquirió junto con su pareja después de haber entrado en matrimonio entonces si usted va donde un abogado y digamos que usted se quiere casar y usted en ese matrimonio tiene que estipular punto por punto absolutamente todo lo que se va a hacer por ejemplo si usted compra una propiedad y está propio no digamos que usted le heredan una propiedad pero la propiedad que usted le heredaron el terreno es suyo pero usted derriba la casa que había y construye una casa nueva para vivir con su pareja ahí ya hay que hacer una división de bienes y usted se quedaría si hay un contrato prenuptial con el terreno pero tiene que compartir con su pareja los beneficios de la venta del inmueble por ponerle un tipo de ejemplo entonces no es netamente que el contrato prenuptial a usted lo va a ayudar a conservar absolutamente todo si ustedes tienen un negocio tienen que irse dividiendo nuevamente las ganancias o sea las cosas se siguen partiendo a la mitad digamos que usted se casa y se pone una zapatería y esta zapatería digamos que ustedes se van a divorciar y los dos trabajaron en la zapatería los dos invirtieron en la zapatería tiene que haber una división de bienes exactamente igual a como si ustedes estuvieran solteros 50 y 50 tal vez el contrato prenuptial ayuda a que este 50 y 50 usted por lo menos salve la mitad porque si usted no tiene un contrato prenuptial lo más seguro es que la ley se lo quita y se lo dé a su pareja y eso es para todo lo que está dentro del matrimonio ahora tiene una parte muy engorrosa el contrato prenuptial y es que cada cosa que usted adquiera aunque sea un carro cada cosa que usted quiera modificar usted tiene que ir donde un abogado tiene que ir donde un notario público a que le vaya haciendo los cambios y esto si no lo hace un abogado que sea especialista en derecho y familia y por ejemplo no no lleva las firmas a validar donde un juez no lo lleva y se guarda en un registro público con ciertos timbres y sellos el contrato prenuptial el mismo queda totalmente sin valor entonces digamos que usted un abogado y me di cuenta que estos casos habían pasado por varias historias que leí o sea un abogado común y corriente que tenía información del caso y que había estudiado tal vez en la universidad cómo hacerlo y había hecho un par de casos lo hace pero no era la especialidad de él y comete un solo fallo un fallo en la redacción del contrato prenuptial un fallo en el registro legal del contrato prenuptial usted se divorcia y queda totalmente invalidado y el juez llega y le meten una tijera y lo parten cuatro y lo tira la basura y usted queda totalmente igual que si nunca hubiera existido un contrato prenuptial entonces el mismo no es un agar primero es un trámite engorroso después cuando usted está en el matrimonio tiene que estar al pendiente de estar poniendo todo en orden con un abogado como si usted estuviera lidiando básicamente como un enemigo que usted no quiere que le quite las cosas porque usted vive con miedo de que le metan la mano en la bolsa esto es como 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 llevar un viaje muy largo en un bus y que a usted se le sienta la par un timador y que usted sabe que tiene que ir cuidando de no quedarse dormido porque le meten la mano a la bolsa y le sacan el celular o le abren el bulto y le sacan algo el contrato prenuptial le da al hombre este tipo de vida donde tiene que estar en ese constante cuido de sus bienes porque cualquier cosa que quede por fuera del mismo se lo es un divorcio el contrato prenuptial es bastante molesto de hacer es bastante molesto de sostener y al final tiene un costo y ahora les voy a decir cuál es la trampa de lo que nadie habla del contrato prenuptial y que básicamente no sirve para para absolutamente nada tenerlo en el contrato prenuptial no queda la figura del trabajo doméstico recordemos que hoy en día usted como hombre por ejemplo se va a trabajar y digamos que su esposa queda en la casa haciendo las labores domésticas y el día de mañana que se yo transcurrido dos años tres años cinco días 15 20 años de una relación de matrimonio se separan el contrato prenuptial digamos que funcionó a la perfección y que es una excepción ante la ley y que usted recupera todo lo que usted obtuvo durante ese contrato y que usted fue constante para irlo actualizando y que fue bien redactado por el abogado que fue bien registrado a nivel legal cuando usted entra al juzgado de familia si su esposa llega y dice porque nosotros estuvimos casados 20 años y él tiene un contrato prenuptial el cual yo respeto pero yo hice las labores domésticas durante 20 años entonces necesito una indemnización por mi trabajo doméstico entonces en ese momento el juez lo va a ver usted y va a decir ok la pegaste muy bien con el contrato prenuptial pero ella hizo labores domésticas durante 20 años no remuneradas por lo tanto tú le tienes que dar a tu ex esposa una pensión de por vida entonces este hombre que se cuidó en el contrato prenuptial tiene que pagar la pensión porque los montos de pensiones por trabajo doméstico no entran dentro de la firma de un contrato prenuptial y muchos hombres que han ido donde el abogado y lo hacen terminan pagando pensiones exactamente igual que los hombres que no lo hicieron entonces usted le puede llegar y le puede decir el juez ok si ella hizo labores domésticas durante los que se yo 10 15 años que estuvimos casados pero yo le di techo porque la casa era mía y el abogado y el juez le va a decir sí sí usted va a conservar su casa porque su casa está en el contrato prenuptial y usted dice sí pero es que yo le di techo a ella y yo nunca le cobré a ella por estar en un techo sí pero es que ella era tu esposa le va a decir el juez le dice sí pero yo además de eso con mi trabajo le di de comer y cuando yo llegaba a la casa y ella estaba bajo el techo que yo le proporcioné y comiendo la comida que yo le llevaba ella no me va a reintegrar a mí eso y el juez le va a decir por supuesto que no porque es su esposa y le va a decir pero bueno es que yo también me la llevé de paseo la invité a comer le compraba la ropa pagaba el agua la luz le pagaba el teléfono pagaba el internet para que ella estuviera cómoda en mi hogar quien me va a reintegrar a mí todo lo que yo invertí en ella una vez que nos vamos a divorciar y el juez va a decir no simplemente estabas cumpliendo el rol de tu esposo tú a ella no le pagaste nunca las labores domésticas que realizó entonces ante el juez la situación suya lo que usted le haya dado de que se lleva agua luz teléfono techo internet que le haya comprado ropa que le haya llevado la comida que la haya sacado a pasear ninguna de esas inversiones que usted hizo va a tener un valor legal en un juzgado de familia simplemente te clavan una pensión y salvas regularmente y en ti dependiendo en muchos casos porque no siempre funciona lo que tú metiste dentro del contrato prenuptial entonces sirve un contrato prenuptial el contrato prenuptial te puede salvar del 50 por ciento del daño que sufres como hombre cuando te casas o incluso a veces del 25 o de nada del contrato prenuptial que te vas a casar entonces que perdón que vas a tener cuando te divorces entonces cuando yo veo un directo como el que estaba haciendo esta señora que estaba diciendo que los mictos deberíamos de perder el miedo de casarnos que hacemos un contrato prenuptial y todo este tipo de cosas a muchos hombres le empezaron a dar aplausos digitales empezaron a decir ahí es que por qué no todas las chicas son como tú hay que he dicho eso tu marido que está casado con una mujer que es tan consciente como tú no y ahí es donde yo hablo de la inocencia de muchos hombres ustedes creen y esta pregunta se las hago con seriedad ustedes creen que ellas no conocen esto que yo les estoy informando por supuesto que lo conocen ellas saben que los pagos de pensiones no están incluidos dentro del contrato prenuptial ellas lo saben a la perfección pero no te lo van a decir lo van a anunciar así para que te vayas de bruces y te cases y ganarse ellas sus aplausos digitales pero el contrato prenuptial no te salva de terminar pagando una pensión ahora qué sucede y esto es una de las cosas que a mí más me molestan y es que el estado se meta en la vida personal de las personas de la gente o sea que el estado se involucre en las relaciones que dos personas desean tener en las relaciones sexoafectivas porque el estado tiene que venir a legislar un asunto que es de dos personas un asunto sentimental de dos personas vean muchos hombres entonces van a llegar y van a decir vean qué ingenuos que son no me voy a casar entonces yo no me caso no voy a firmar un contrato prenuptial porque no me protege del pago de una pensión o porque puede que el mismo queda anulado en un juzgado de familia por un error que mínimo que sea y que cuesta mucho mantenerlo entonces nada más voy a tener una relación de convivencia y voy a llevar una vida con la pareja como si fuéramos marido y mujer pero nada más convivimos juntos no nos vamos a ir en un tribunal a casarnos eso es una trampa también les voy a explicar por qué cuando estaba haciendo la investigación sobre el tema legal y qué tan diferentes o parecidos son estas normas según el país me di cuenta de que en la mayoría de países si hay una coincidencia legal y es que la convivencia de una pareja después de equis cantidad de tiempo o de bienes que se han adquirido toma el mismo rol como si el hombre estuviera casado e incluso el contrato pero en opcial también se puede al aplicar a una pareja que no está casada que son novios pero que viven juntos y esto ya me está indicando a mí que el estado toma la convivencia de los novios exactamente igual que la convivencia del marido y de la mujer y que igual sale perdiendo el hombre en mi país hubo un caso muy sonado de un sujeto que convivió con la novia un año ellos vivieron un año y la novia hizo labor doméstica mientras él trabajaba para pagar el apartamento llevarle comida ropa medicina todo ese tipo de cosas y sólo por ese año de convivencia cuando esta pareja rompió ella fue a los tribunales le puso una denuncia esto lo escuché hace que cinco años cuando estaba empezando este proyecto y hasta el día de hoy según yo me fui informando después hasta el día de hoy ese hombre le está pagando a ella pensión alimenticia por sólo un año de convivencia que tuvieron por las labores domésticas que ella hizo y porque tenía que darle un estilo de vida determinado y hacerse el ahora cargo de ella incluso en mi país ahora un escándalo de un empresario muy famoso que se de 70 y pico de años casi 80 que estuvo casado con una muchacha muy pero muy 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 joven o sea ella no tiene ni 35 años siquiera y ahora que se separaron ella está pidiendo una pensión como de 8 mil dólares si no si no me equivoco y el juez accedió y dijo sí o sea estaba pidiendo una pensión incluso creo que eran de 20 20 mil dólares o más al mes porque era un señor muy adinerado y ahora le está pidiendo una pensión como de 8 mil dólares si mal no no sacó el cálculo y el juez dijo que estaba bien y este señor le había dado a esta muchacha estudios trabajo y techo y el motivo legal para tener una pensión de aproximadamente 8 mil dólares era que él tenía que mantenerle a ella el estilo de vida al que él la tenía acostumbrada cuando estaban casados escucharon es escucharon esto el motivo legal que dio el juez para una pensión de 8 mil dólares mensuales era que él tenía que sostenerle a ella el estilo de vida al que la tenía acostumbrada si ellos no se hubieran casado no importa llegan y le hacen lo mismo porque le dio un estilo de vida muy bueno entonces vean cómo el hombre a nivel legal queda atrapado en una esfera de si le doy una excelente un excelente nivel de vida a mi pareja cuando nos divorciamos le voy a tener que seguir manteniendo a ella ese nivel de vida porque fue el nivel de vida que yo le di entonces si usted la trata muy bien cuando se divorcian el haberla tratado bien pasa a ser un castigo para usted aunque ya no tengan una relación aunque no tengan un hijo el hecho de que usted la trate bien y que le dé absolutamente todo lo condena a mantenerle el estilo de vida que ustedes tenían y a pesar de que este señor es un adulto mayor la ley no tiene consideración alguna con él y lo está condenando a un pago de como les digo más o menos 8 mil dólares mensuales sólo porque le dio un buen estilo de vida a su esposa sólo porque la quiso sólo porque la trató bien porque le dio estudios y a pesar de que es una persona joven que puede ir a trabajar porque tiene muy buenos estudios que le dio no lo quiere hacer y el estado está condenando a este señor a una pensión provisional de 8 mil dólares me explico y lo mismo pasa con el contrato prenuptial este señor todo lo tenía bajo contrato prenuptial a nombre de otras personas en sociedades y salvó muchas cosas pero no salvó el pago de una pensión y si no hubieran estado casados sino que hubieran estado en una relación de convivencia le toca hacer exactamente lo mismo porque la ley se metió en la cama de las personas las relaciones de noviazgo también están tuteladas por la ley si hay una convivencia y si encima de todo ella llega y dice ahí es que me agredió ahí es que este tipo de cosas más lo van a juzgar usted y penalmente más va a terminar sufriendo no caigan en la trampa del contrato prenuptial o no lleguen y digan a no yo voy a dejar de ser mixto y voy a casarme y voy a hacer un contrato prenuptial y me voy a salvar recuerda que el contrato prenuptial no cubre de las pensiones post matrimonio de las pensiones post convivencia existan o no existan hijos aunque usted tenga una novia si vivió con ella aunque no tenga hijos puedes terminar pagando una pensión así exista un contrato prenuptial de por medio el contrato prenuptial no te va a salvar de la ley porque eres hombre y la ley te detesta y la sociedad te detesta porque eres hombre y consideras que si no pagas no vales absolutamente nada yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día